La mesa de unidad sindical que nuclea empleados de distintas actividades del gobierno de la provincia del Chubut ha comenzado a reunirse para delinear la movilización o la medida, cómo será el formato del paro de actividades que próximamente se ha anunciado por parte de las dos CTA a nivel nacional. Bueno, nos hemos reunido distintas organizaciones, es un marco muy importante de unidad para convocar a una movilización el día 24 a partir de las 10 de la mañana en la plaza Compuchegua y la plaza de la escuela 83. Quedamos en que el día 24 vamos a adherir a la manifestación que van a realizar las organizaciones sindicales si bien la CGT no adhiere al paro, sí al reclamo que están haciendo las organizaciones respecto al presupuesto nacional y a los recortes que trae en perjuicio para la Patagonia. Así que bueno, nosotros vamos a acompañar esta medida de fuerza con los delegados de los diferentes establecimientos vamos a acompañar para, bueno, reclamarle al gobierno provincial y nacional que no aprueben este presupuesto. Que tiene amparo legal todo aquel trabajador que desea realizar la medida de fuerza del ámbito público y por otra parte también queremos en esto hacer hincapié en lo cual todas las organizaciones sindicales estamos acompañando a los movimientos sociales porque ellos también de alguna manera se ven perjudicados porque en virtud que en la provincia de Chubut no hay una adherencia a la ley nacional de los grupos sociales que están pidiendo justamente que tiene que ver con incrementar aún más todo lo que tiene que ver con aquel aporte que se hace a partir del trabajo que realizan obviamente no son planes sociales, esto es lo que estábamos hoy intercambiando con ellos así que nosotros acompañamos todo el nivel de exigencia que hoy se está dando a la provincia de Chubut de las organizaciones sociales. Y también nos parece muy importante esto de decirle no al presupuesto de Macri y el FMI que significa destrucción de los puestos laborales, mayor pobreza, mayor inflación y bueno, seguimos en ese recorrido para parar la mano de esta política de hambre.